y terminé la vuelta 13 aquí empiezo la 14 dos cadenas y los puntos altos separado de dos cadenas en la vuelta 14 tenemos 1 2 3 4 5 espacios de dos cadenas es la del punto alto aquí tenemos dos cadenas y vamos a tejer en cada espacio el grupo de 6 puntos altos en esta vuelta 14 vamos a empezar a repetir la 8 que es esta de tres grupos de tres puntos altos a la mitad del abanico vamos a tejer 1 2 3 aquí tenemos los tres grupos de tres puntos altos y no regresamos igual con los siguientes grupos de 6 puntos altos para terminar el abanico en la vuelta 14 la vuelta 14 que tenemos ya el espacio del abanico aquí continuamos con las dos cadenas y la piña con el punto alto dos cadenas así vamos a terminar la vuelta la vuelta 14 la vuelta 14 ahí está terminada aquí tengo la vuelta 15 para empezar tengo los tres puntos altos las cuatro cadenas porque vamos a tejer el medio punto en el espacio de cadena y tres cadenas para el lazo así vamos a tejer la piña al terminar tejemos las cuatro cadenas tenemos 1 2 3 4 espacios de tres cadenas las cuatro cadenas y vamos a tejer en cada espacio de grupo anterior vamos a tejer un grupo de seis puntos altos separado de dos cadenas vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 en esta vuelta en la vuelta 15 aquí ya se va formando esquina el círculo que estábamos tejiendo y ya está haciendo esquina ahí está vamos a continuar para tejer el espacio del abanico la vuelta 15 la termine este es el abanico aquí empecé la vuelta 16 2 cadenas y estamos tejiendo la vuelta de punto alto en la piña la vuelta 16 tenemos 1 2 3 4 espacios de dos cadenas las dos cadenas y aquí tenemos los grupos de seis puntos altos que son 3 3 y 3 6 y 3 9 en total en la vuelta 16 esta es la vuelta 8 de repetición la 9 y la 10 de repetición en el espacio del abanico todo ya este espacio en adelante todo es muy fácil porque tenemos los espacios de dos cadenas de separación en cada grupo de seis puntos altos esta es la vuelta 16 se va a repetir lo mismo y terminamos la vuelta la vuelta 17 aquí empiezo la vuelta y tenemos cuatro cadenas los tres espacios de tres cadenas en la piña cuatro cadenas y aquí tenemos cuatro grupos de seis puntos altos dos cadenas de separación aquí tenemos un aumento de tres puntos altos esta es la vuelta 8 de repetición 1 y terminamos el abanico con cuatro grupos de seis puntos altos las cuatro cadenas y todo es lo mismo en la vuelta 17 vamos a terminar esta vuelta aquí tenemos la vuelta 17 aquí está terminada está el abanico la vuelta 18 aquí la empezamos con dos cadenas y dos cadenas y tres espacios de punto alto con dos cadenas y tenemos el espacio del abanico con 2 4 5 y 5 grupos en total 10 grupos de 6 puntos altos aquí tenemos la esquina esta es la vuelta 9 de repetición en la vuelta 18 la vuelta 18 terminada la vuelta 19 aquí la tenemos con cuatro cadenas cuatro cadenas y dos lacitos de tres cadenas y en el espacio del abanico aquí tenemos la vuelta 10 de repetición 1 2 3 4 5 y 5 10 y el aumento son un 11 grupos de seis puntos altos esta es la vuelta 19 y vamos a repetir lo mismo para terminar la vuelta 19 la vuelta 19 que está terminado este es el espacio del abanico aquí tenemos el espacio de la piña aquí empezamos la vuelta 20 dos cadenas y tenemos dos espacios de puntos altos con dos cadenas de separación dos cadenas y aquí vamos a tejer 5 grupos de seis puntos altos 5 grupos de seis puntos altos a la mitad del abanico tejemos 3 grupos de tres puntos altos esta es la vuelta 8 de repetición 5 grupos de seis puntos altos 5 grupos de seis puntos altos esta es la vuelta 20 aquí vamos a repetir lo mismo en cada piña y la terminamos la vuelta 20 aquí está terminada la vuelta 20 este es el último abanico que tejimos esta es la piña de la vuelta 20 aquí empiezo la vuelta 21 con cuatro cadenas cuatro cadenas y el asito de tres cadenas y aquí tejemos 6 grupos de seis puntos altos en un lado y seis grupos de seis puntos altos en el siguiente lado del abanico en total son 12 y aquí tenemos de nuevo la piña y así vamos a tejer toda la vuelta 21 aquí se terminó la vuelta 21 aquí empecé la vuelta 22 ahorita les explico cómo vamos a tejer este espacio de la piña esta es la vuelta 22 aquí tenemos 13 grupos de punto alto estoy contando 6 en este lado y 6 en el primer lado y el aumento que tenemos aquí son 13 la piña la vamos a tejer con 2 cadenas en la primera cadena tejo el punto alto sin cerrar el segundo punto alto lo voy a tejer en este espacio del medio punto y ahí cierro los 2 puntos altos y tejo 2 cadenas y voy a continuar con los 13 grupos de 6 puntos altos para terminar la vuelta 22 aquí terminé la vuelta 22 voy a tejer la vuelta 23 tejo 2 cadenas después de los 3 puntos altos y tejo un punto alto donde cerramos los 2 puntos altos de la vuelta anterior un punto alto solamente 2 cadenas y vamos a continuar con los grupos de 6 puntos altos así vamos a terminar de tejer cada piña y en el espacio de cada abanico vamos a tejer 6 grupos de 6 puntos altos en la esquina tejemos 3 grupos de 3 puntos altos 6 grupos de 6 puntos altos y así vamos a continuar con cada piña y así vamos a continuar con cada piña para terminar la vuelta 23 aquí cerré la vuelta 23 aquí está terminada empiezo la vuelta 24 tengo las 3 cadenas voy a tejer los 2 puntos altos vamos a tejer 2 cadenas pasamos el espacio de la piña y vamos a continuar en el siguiente espacio de cadena para tejer el primer grupo de 6 puntos altos ahí tenemos el primer grupo de 6 puntos altos vamos a tejer las 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo 6 grupos más para llegar a la esquina contando el primero que tenemos aquí después de pasar el espacio de la cadena en total van a ser 7 grupos para llegar a la esquina aquí estoy en la esquina con los 7 grupos de 6 puntos altos vamos a tejer la siguiente esquina tejemos las 2 cadenas y empezamos el primer grupo de la siguiente esquina aquí está en el espacio de cadena que tenemos aquí este es el primer grupo de la esquina este es el primer grupo de los 7 que vamos a tejer hasta llegar a este espacio y vamos a continuar con 2 cadenas y continuamos con los 7 en cada esquina de cada lado y así terminamos la última vuelta la 24 terminé la última vuelta la 24 deslice el punto después de las 2 cadenas aquí cortamos el hilo y está terminado el primer cuadro aquí está terminado ya el primer cuadro vamos a tejer un segundo cuadro hasta la vuelta 23 en la 24 vamos a unir las 2 piezas vamos a separar las mangas y el cuello aquí tenemos la piña tenemos el tejido al lado derecho lo voy a poner al lado revés aquí tenemos la piña dos grupos de 6 puntos altos y ponemos la marquita aquí empieza la manga abajo del brazo hasta esta mitad de los 2 puntos de los 2 grupos de 6 puntos altos hasta este espacio vamos a tener la unión del hombro aquí tenemos 2 más 2 grupos aquí marcamos igual en este lado aquí tenemos el hombro y aquí tenemos la boca manga aquí voy a poner esta pieza al lado revés la primer pieza la tenemos al lado revés aquí tenemos las marquitas esto lo vamos a dejar para la parte de arriba que es el cuello y los brazos estoy en la segunda pieza en la vuelta 24 ya es la última voy a tejer este espacio que es abajo en la cintura de aquí a la esquina en la vuelta regular como lo tejimos en la primer pieza así vamos a tejer este espacio hasta la esquina para empezar a unir los lados de esta pieza y la que ya tenemos terminada aquí empezamos la última vuelta tengo 7 grupos de 6 puntos altos aquí estamos en la esquina una cadena solamente una cadena vamos a empezar a unir en la primer pieza en la esquina en las dos cadenas que tenemos aquí tenemos el tejido al revés ya les expliqué como hoy vamos a empezar la vuelta en la segunda pieza voy a dar vuelta al tejido aquí quedó la manga aquí estamos en la cintura aquí está la esquina una cadena por dentro de la cadena voy a tomar el punto deslizado una cadena en el primer espacio que tenemos de cadena vamos a tejer tres puntos saltos o sea es la mitad del grupo de 6 una cadena deslizamos el punto en el primer grupo una cadena en el mismo espacio terminamos el grupo de 6 aquí solamente para empezar unimos las dos cadenas y las dos cadenas en el espacio del lado no vamos a unir las cadenas solamente vamos a tejer las dos cadenas de separación los tres puntos altos una cadena deslizamos en el siguiente grupo deslizamos y terminamos los tres puntos altos dos cadenas y así vamos a continuar uniendo solamente los grupos de seis puntos hasta llegar a este espacio que tenemos aquí antes de la marca aquí llegué a la marca de la manga aquí tengo los espacios son nueve grupos que están ya unidos a las dos piezas aquí a propósito voy a dejar esta cadena sin unir con la otra pieza para que no quede tan ajustado el espacio de la manga voy a dejarlo suelto las dos cadenas y las dos cadenas no las voy a unir voy a continuar en forma separada para tejer cinco grupos de seis puntos altos en la segunda pieza vamos a continuar con las dos cadenas y cada grupo para llegar al hombro aquí llegué a la esquina tengo los cinco grupos tengo una cadena aquí si tenemos que unir la cadena para que haga la forma del hombro aquí está en la esquina deslizamos el punto en la cadena solamente aquí vamos a unir la cadena en en el hombro pues ya saben cómo unimos el lado así vamos a unir también el hombro aquí está este es el primer grupo que voy a tejer para unirlo tres es en el siguiente espacio de cadena una cadena y tomamos el primer grupo del hombro deslizamos el punto una cadena y regresamos al mismo espacio para terminar los tres puntos altos aquí está el segundo así vamos a llegar hasta el siguiente aunque ahí está el hombro esta es la cadena que se unió solamente aquí nos vamos a unir la cadena para que quede el cuello más abierto aquí tengo las dos cadenas vamos a tejer por separado estos grupos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho grupos por separado y regresamos con los tres en el hombro y unimos la cadena de arriba del hombro aquí terminamos el hombro con la cadena enseguida tejemos la bocamanga por separado vamos a continuar ok aquí está el segundo hombro aquí tenemos la cadena aquí tenemos la bocamanga aquí está el primer grupo así vamos a unir hasta la esquina aquí estoy al final aquí estamos en la cintura aquí está la bocamanga tengo una cadena después del último grupo tomamos la cadena de la esquina deslizamos el punto tejemos una cadena y regresamos y regresamos a terminar la vuelta vamos a terminar la vuelta aquí donde la empezamos la vuelta 24 ya en forma regular vamos a terminar la vuelta no vamos a cortar el hilo aunque es la última vuelta vamos a necesitar continuar con el tejido ok aquí terminé la vuelta y empecé una vuelta más en forma regular vamos a tejer todo alrededor aquí tenemos el lado unido aquí solamente tejí dos cadenas para continuar en el siguiente lado y así vamos a terminar la vuelta en este espacio esto es si usted necesita que sea un poco más largo de la cintura a la altura o lo largo que usted la necesite la quiera hacer usted puede tejer dos tres vueltas y vamos a tejer una al final diferente para darle una forma en la orilla voy a tejer solamente una vuelta en forma regular usted decide cuántas vueltas va a tejer aquí cierro la vuelta deslizo el punto hasta el espacio de cadena tejo medio punto y en el espacio de cadena vamos a tejer cinco puntos altos tres cadenas en la primera cadena deslizamos el punto cinco puntos altos en el mismo espacio y medio punto en el espacio de cadena así vamos a tejer toda la orilla la última vuelta deslizo el punto en el primer medio punto donde empezamos la última vuelta y ahí corto el hilo y está terminada la parte de abajo de la blusa vamos a tejer las mangas aquí ya tengo una terminada les voy a indicar cómo vamos a empezar les voy a dar la medida de la manga porque es según el grueso de su hilo que vaya a tejer o estambre la medida en total de la manga son 17 pulgadas y media que son 44 centímetros y medio le voy a dar la medida las 25 vueltas antes de empezar a aumentar son 12 pulgadas y media son un poquito más de 31 centímetros y medio le doy la medida después del aumento las 25 vueltas son 12 pulgadas y media le doy después de la 26 la vuelta 26 son 37 vueltas en total le voy a dar la medida después de las 25 vueltas esta medida usted la va a tejer si está muy larga le quita de las 25 vueltas y ya solamente le va a tejer de la vuelta 26 hasta el final para que le haga el tejido la misma forma la manga de terminación si le gusta en esta forma le doy la medida son 5 pulgadas y media que son 14 centímetros de la vuelta 26 a la vuelta 37 ya el final que tiene la orilla la manga de igual forma teniendo las 25 vueltas y es muy corta la manga le puede seguir agregando más vueltas antes de empezar la vuelta 26 vamos a empezar la manga anudo el hilo en este espacio acá tenemos la parte del hombro empezamos con 3 cadenas 2 puntos altos en el mismo espacio en este espacio no vamos a agregar los siguientes 3 puntos altos solamente estos 3 van a ir en este espacio cuando terminemos la vuelta esta es la primera vuelta de la manga vamos a continuar el tejido porque la manga se va a seguir tejiendo se va a ir añadiendo el tejido para formar la manga así es de que no va a llevar costura es algo muy práctico muy fácil para la manga ahí tenemos el grupo de 6 puntos altos que vamos a tejer vamos a continuar 1, 2, 3, 4 grupos de 6 puntos altos vamos a tejer aquí tenemos 5 grupos en total de 6 puntos altos aquí estamos en el hombro donde unen los 2 hombros aquí tejemos las 2 cadenas y vamos a continuar tejiendo en el siguiente espacio de cadena el grupo de 6 puntos altos en total vamos a tejer igual 5 grupos de 6 puntos altos en este lado de la manga para terminar la vuelta ahí está este es el hombro es la parte de arriba aquí es la primera vuelta de la manga le damos la vuelta y terminamos los siguientes 4 grupos de 6 puntos altos ok aquí después del hombro que es este espacio tenemos 2, 4, 5 grupos de 6 puntos altos 2 cadenas y tejemos en el espacio de 2 cadenas que es este último espacio que tenemos porque aquí tejimos ya los 3 primeros puntos altos vamos a tejer 3 puntos altos en este espacio de cadena 2 cadenas y en este espacio en medio de los 2 espacios de 2 cadenas aquí vamos a tejer 3 puntos altos 3 puntos altos vamos a tener 3 grupos de 3 puntos altos 2 cadenas ahí está 1, 2 2 cadenas y acá ya tejimos el tercero cuando empezamos la primera vuelta deslizo el punto y ahí está cerrada voy a dar vuelta un poco al tejido para empezar la vuelta como lo hemos estado haciendo durante el tejido aquí si vamos a formar el grupo de 6 solamente que vamos a empezar con 3 puntos altos solamente y cuando cerremos la vuelta vamos a completar ahí el grupo de 6 puntos altos 2 cadenas y así vamos a tejer la segunda vuelta en cada espacio de 2 cadenas vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos para terminar la vuelta 2 aquí vamos a cerrar la segunda vuelta esos 3 grupos de 3 puntos altos es de la vuelta anterior aquí tejemos un grupo de 6 y aquí terminamos para tejer los 3 puntos altos para formar el último grupo de 6 puntos altos vamos a tener en total 12 grupos en esta segunda vuelta de 6 puntos altos vamos a continuar hasta llegar a la vuelta 25 estamos en la vuelta 2 nos faltan 23 vueltas con los mismos 12 grupos de 6 puntos altos 23 vueltas más en total 25 para hacer el primer aumento continuamos tejiendo las vueltas en la misma forma que lo estamos haciendo la 26 vamos a tejer los mismos grupos hasta llegar a este espacio y en la primer manga en este espacio usted va a hacer el aumento en la segunda aquí vamos a continuar si no haga las dos mangas iguales no importa ok aquí estoy en la vuelta 26 voy a quitar la marquita para hacer el aumento aquí tejemos tres grupos de tres puntos altos en el mismo espacio y aquí terminamos la vuelta vamos a tejer aquí en este espacio tres puntos salto las dos cadenas y cerramos la vuelta 26 vamos a tejer la 27 aquí empecé la vuelta 27 aquí volví a poner la marca para saber dónde está el aumento aquí tenemos el primer grupo de 6 vamos a tejer el segundo después de las dos cadenas en el siguiente espacio y ahí se está haciendo un aumento de un grupo de 6 puntos altos en total vamos a tener 13 grupos de 6 puntos altos en la manga en la vuelta 27 aquí cerramos la vuelta vamos a continuar para tejer la manga hasta la vuelta 30 con los mismos espacios que tenemos en esta vuelta ok aquí vamos aquí terminé la vuelta 30 la marqué porque aquí vamos a hacer un aumento de un grupo de 6 puntos altos en este espacio en la misma línea donde hicimos en la vuelta 26 el aumento aquí empiezo la vuelta 31 vamos a hacer el aumento aquí para tener 14 grupos de 6 puntos altos la vuelta 31 con el aumento en el espacio de 2 cadenas aquí está la vuelta terminada con 14 grupos de 6 puntos altos y tengo la vuelta 32 la vamos a tejer igual con los mismos grupos que tenemos hasta la vuelta 36 de la 31 a la 36 vamos a tejer de la 32 a la 36 los mismos puntos perfecto ahí está terminada la vuelta 36 vamos a tejer la última vuelta la 37 la misma que tejimos en la orilla de abajo de la blusa vamos a deslizar el punto hasta el espacio de cadena aquí tenemos la primera cadena un medio punto vamos a tejer 5 puntos altos en el espacio de la siguiente cadena 4 5 3 cadenas deslizamos en las dos cadenas del último punto alto 5 cadenas en el mismo espacio perdón 5 puntos altos en el mismo espacio aquí tengo el último 5 puntos altos y medio punto en el espacio de cadena y así vamos a tejer la orilla de la manga ahí terminamos la última vuelta de la manga vamos a deslizar el punto en el primer espacio de medio punto y cortamos el hilo ahí están tejidas las dos mangas voy a poner una pequeña orilla en el cuello usted le puede dejar así si gusta si no cualquier otra orilla que le guste también lo puede tejer aquí voy a anudar el hilo y voy a empezar a deslizar el punto si usted gusta tejer medio punto también yo no quiero que se note demasiado la orilla que voy a tejer es como para reforzar la orilla en cada espacio estoy deslizando el punto no estoy agregando ningún espacio en esta primer cadena tejo 3 y deslizó el punto en la siguiente cadena y voy a continuar en cada espacio esa es la forma en que voy a tejer toda alrededor del cuello ahí termino la vuelta y deslizé el punto donde anude el hilo aquí donde une el hombro está la cadenita de 3 y aquí ya vamos a cortar el hilo en este lado ahí está también donde junta el hombro la cadenita de 3 precioso que se ve aquí el cuello y ya está terminada perdemos las puntas y alucirla preciosa ahí tiene la parte del frente el cuello está precioso ahí lo tiene terminado aquí está la manga la parte de abajo de la manga aquí tenemos la espalda queda muy bonito el cuello la forma que da en la espalda ok espero que le guste ahí la tiene no se le olvide compartir el video y sobre todo denle like si le gusta aquí estoy con todo gusto esperando sus comentarios y para vernos en el próximo video gracias un abrazo para todos adiós adiós